Parody rompe su silencio sobre por qué Luciana Fuster no lo saludó en su cumpleaños. Patricio Parody se encuentra en boca de todos desde hace algunas semanas tras celebrar su cumpleaños número 30 y no recibir saludo alguno de parte de Luciana Fuster, quien se encuentra en una competencia de belleza en Vietnam. Sin embargo, Luciana sí le dedicó un post a sus perros, pero no a Patricio. Ante esto, Parody rompió su silencio y salió a pronunciarse dejando en claro que sí hablan en privado pese a la diferencia de horarios. Así mismo reveló que está yendo para Vietnam, pero esta vez en compañía de su madre, quien también llega al otro continente para alentar a su nuera. Luciana está muy concentrada en eso. A pesar de la diferencia horaria, nosotros igual mantenemos comunicación, conversamos y bueno, ahí estamos para darle todo nuestro apoyo. Con 12 horas, acá estamos de noche, allá es de día, algún día más, pero yo previamente tengo un horario nocturno, entonces cuando yo me voy a dormir medio tarde, ya está ya despierta, muy temprano, a mediodía. Están haciendo actividades todo el día. Luciana Fuster terminará con Patricio Parody si gana el Miss Grand 2023. Luciana Fuster hace unos días tuvo una entrevista con los organizadores del concurso de belleza en Miss Grand Internacional y ellos hicieron preguntas muy directas e incómodas para Luciana, quien está participando para ganar la corona. La reportera le preguntó si continuaría su relación con Patricio Parody en caso ganara la corona y esta fue su respuesta, pues recordemos que ella, si gana la corona, estaría un año viajando por el mundo haciendo ayuda social. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.